Música Bueno y nosotros ya nos encontramos pues en nuestro cementerio general de nuestro distrito de Morpón y como podemos apreciar nuestro alcalde y nuestra regidora de la Municipalidad Distrital de Morpón vienen monitoreando y vienen supervisando personalmente pues los trabajos que se han realizado aquí en nuestro cementerio como podemos apreciar pues este cementerio ya cuenta con un moderno baño así como lavatorios podemos ver pues los modernos lavatorios que ya cuenta nuestro cementerio general aquí en nuestro distrito de Morpón como también vamos a recorrer un poquito como están pues nuestros baños los cuales se han construido pues en esta gestión a través del profesor Guido Ruesta Tawada vamos a revisar un poquito y vamos a ver pues en qué condiciones se encuentran pues estos modernos baños que se han construido aquí en nuestro cementerio general así podemos apreciar pues la taza la taza con la que ya en la actualidad cuenta como podemos apreciar pues cuenta con dos tazas este baño que se ha construido que se ha construido aquí en nuestro cementerio general de nuestro distrito de Morpón suponemos los cuales pues van a ser inaugurados dentro de poco junto pues a lo que sería también el depósito municipal en la parte de Capitán Quiñones estamos dotados a a a ¡Gracias! Como podemos apreciar pues tachos como este pues se vienen implementando también aquí en nuestro cementerio general de nuestro distrito de Morbón, así como también pues se ha implementado con un baño con orinarios, así como también con baño para damas, para varones, ya cuenta pues con sus lavatorios. Ya nos encontramos con uno de los trabajadores pues aquí en nuestro cementerio general, quien pues está haciendo ya la limpieza de estos lavatorios, así como también pues nuestras regidoras, Anabel pues y así como el alcalde distrital y regidoras pues vienen supervisando. Es una responsabilidad nuestra, ha sido una petición de la población, todos los que veníamos al Campo Santo a cualquier momento, se ha visto la necesidad y es el momento pues oportuno que teníamos que hacerlo y brindarle las facilidades que amerita el caso. Entonces, como usted está viendo, contamos ya con servicios higiénicos modernos, servicios higiénicos que realmente están a la altura de la población y así poco a poco ir avanzando en temas que se puede hacer, sin mucho presupuesto, ver las necesidades que tiene el pueblo y darle solución. Estamos avanzando, como siempre lo he dicho, lo he manifestado, cosas pequeñas, cosas que sí se han podido hacer, pero significativas, que es una necesidad que no es de ahorita, sino de muchísimos años y realmente hoy en día ya pues estos baños van a estar al servicio del pueblo, en el momento que se amerite. También hemos visto pues, señor alcalde, aprovechando la oportunidad que ha estado en Piedra del Toro y donde ha estado pues entregando pues este cemento al colegio César Vallejo. Sí, mira, siempre se ha hablado del fortalecimiento de la educación de nuestro país y lamentablemente esto no se ha reflejado. En Morropón existe una infraestructura educativa muy deficiente, los años de vida que considero ya han pasado y es momento de renovar esa infraestructura educativa, tal es así que estamos comprometidos y ya estamos en la elaboración de tres expedientes técnicos, uno es del Miguel Grau, el otro es César Vallejo y el otro es el Colegio de Franco, ¿cierto? Entonces, este compromiso está por nuestra gestión, consideramos que la educación es un pilar de desarrollo de los pueblos y pues hay que apostar por esto, ¿no? Esto dio mediante, teniendo los expedientes técnicos, vamos a hacer gestión en las entidades competentes para poder hacer realidad y mejorar la infraestructura a nivel de la estudiantil. ¿Qué otro trabajo más se está haciendo aquí en nuestro cementerio, señor alcalde? Tenemos, aparte de los baños, la idea es mantener permanentemente limpio el cementerio, tener nichos también, con nichos modernos, ¿no? Que tengan la altura que la población requiere y pues este, o decía, continuaremos en esa mira, es la idea, ¿no? De poder contribuir con cosas que no se han hecho y que realmente es posible hacerlo y esa es la idea, ¿no? ¿Cuándo se estaría inaugurando estos baños y también el depósito municipal, señor alcalde? Estamos, como te decía, faltan de algunos detalles, todavía no se han avanzado, pero ya muy pronto, de que no pase este fin de mes, estamos haciendo la inauguración de estas pequeñas obras, ¿no? Pero significativas, ¿verdad? Significativas, claro, desde luego. ¿Cuántas con agua, no? Ah, sí, claro, ya estamos operativas ya. Operativas al 100%, simplemente hay algunos detalles que todavía tenemos que hacer y estamos pues ya muy prontos a la inauguración de estas obras, ¿no? Hemos visto también tachos, señor alcalde. Ah, sí, este, claro, los tachos son parte del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y así también darle una sostenibilidad a esa preocupación siempre de poder tener el cementerio limpio, ¿no? Y a la vez este es un indicador de que, de cultura, de educación a la población, de que poco a poco irnos, este, comprometidos ahí con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Ese es algo, parte de nuestra gestión, ¿no? Bien, pues ahí tenemos las reacciones, pues, de nuestro alcalde Guido Ruesta Tahuada, aquí, quien está personalmente, pues, supervisando los baños aquí en nuestro cementerio general. Ya él viene viendo en qué condiciones han quedado, pues, estos baños, así como también, pues, viene revisando exactamente, pues, que, como lo ha manifestado, faltan algunos detalles. Es decir, dentro de poco se estaría inaugurando estos servicios aquí en nuestro... ¡Gracias! 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 Nos encontramos actualmente en el depósito municipal de nuestro distrito de Morpón y como podemos apreciar una serie de maquinarias pesadas así como también mototaxis que alguna vez fueron cargueras para el recojo de residuos sólidos entre otros fierros que ya están en desuso estarían pasando al nuevo depósito municipal que está pues en el Capitán Quiñones en esta parte de nuestro distrito de Morpón y como podemos apreciar todo esto estaría pasando al nuevo depósito municipal y esto estaría quedando libre para dar una mejor imagen a nuestra municipalidad del distrito de Morpón Con las cámaras de Cruz TV Canal 6 informó Lorenzo Tabara Trigoso ¡Gracias! Bueno y nosotros ya nos encontramos aquí en el depósito municipal donde pues se van a ambientar algunas oficinas entre otras áreas aquí en esta parte de Capitán Quiñones y como podemos apreciar ya el terreno ha quedado limpio así como ya también para que dentro de unos días ya estarían pasando los equipos y maquinaria pesada así como también diferentes fierros y chatarras acá a esta parte de Capitán Quiñones Este terreno servirá pues para el nuevo depósito municipal aquí en esta parte de Capitán Quiñones y dentro de poco ya estarían pues trasladándose todos los equipos y maquinaria pesada que tiene la municipalidad en el cercado exactamente en la misma municipalidad que funge como depósito municipal pues este terreno ya se ha acondicionado y se va a seguir acondicionando con algunas áreas así como también se van a poner algunas oficinas aquí en esta parte de Capitán Quiñones pues este sería el terreno que por supuesto como podemos ver ya está limpio y ya los equipos y maquinaria pesada estarían pasando en estos días acá a esta parte de Capitán Quiñones desde donde saldrán todos los equipos tanto los volquetes así como cargador frontal también tenemos equipos como por ejemplo las montacargas que hacen de recojo de residuos sólidos y en otros equipos que tiene la municipalidad en el almacén allí mismo en el cercado de nuestro distrito de Mormón y como podemos apreciar ya todo ha quedado listo y dentro de poco ya pues vendrían todos los equipos y maquinaria pesada acá a este depósito municipal donde serán trasladados todos los accesorios y repuestos y equipos que tiene la municipalidad de nuestro distrito de Mormón con las cámaras de Cruz TV Canal 6 informó Lorenzo Tabara Trigoso desde el depósito municipal de nuestro distrito de Mormón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que se viene terminando aquí en este depósito municipal de nuestra comuna morropana pues es el trabajo que viene realizando nuestro alcalde Guido Ruesta Tahuada que ha tomado la decisión política de traer todas las cosas inservibles que estaban en nuestra municipalidad en estas condiciones pues se viene trabajando aquí en este ya nuevo depósito municipal de nuestra comuna y de nuestro distrito de morropón bueno y estas son las condiciones pues como ya las diferentes maquinarias de la municipalidad están aquí en este nuevo depósito municipal como podemos apreciar pues camionetas bastante antiguas podemos apreciar también pues los tachos de basura así como también los camiones que riegan pues los diferentes jardines así podemos ver también pues que están las motofurgonetas que pues trabajarán pues en este recojo de inservibles como también podemos ver pues la maquinaria pesada que tiene la municipalidad distrital de morropón bueno y estas son las condiciones como podemos apreciar pues que en la actualidad se viene mejorando diferentes ambientes aquí en este depósito municipal de nuestra comuna morropana y